Y vámonos a la Escuela Verde con Fanny Miranda, ¿qué nos tienes? Soy Yoli, buenas tardes, nos encontramos con la doctora Ella Vásquez, quien se dedica a estudiar la genética molecular de los vertebrados. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Explíquenos de qué se trata esto. Mira, la variación genética es una característica de todos los seres vivos, plantas y animales, que nos define en términos de si somos, tenemos mucha variación o poca variación genética y qué tan distintos podemos ser de individuos de nuestra misma especie. Y es importante porque esta variación genética nos permite adaptarnos al medio ambiente. Si tenemos más variación genética, tenemos más probabilidad de adaptarnos a cambios en el ambiente. En mi laboratorio lo que estudiamos es estos niveles de variación genética en vertebrados y sobre todo en especies que tienen alguna categoría de conservación, ya sea peligro de extinción, amenazadas, vulnerables. Y lo hacemos porque de esta manera podemos ver si tienen poca variación genética o si están muy diferenciados las diferentes poblaciones de una misma especie, nos ayuda a hacer planes de conservación. Si hay poca variación genética, tratar de disminuir esta pérdida de variación genética o ver medidas para incrementarla. Si hay poblaciones muy diferenciadas, sabemos que no podemos, tenemos que conservar las diferentes poblaciones porque aunque sea la misma especie, tienen diferencias genéticas. Y el cambio climático también hace que estudiemos más esto y la adaptación, ¿no? Por supuesto, el cambio climático es una variable que ahora estamos incorporando en nuestros análisis genéticos para predecir si ha habido pérdida de variación genética, si esto seguiría perdiéndose a lo largo por el cambio climático. ¿Qué especies ha detectado usted en su laboratorio que se encuentran vulnerables ante el impacto del cambio? Hay especies de todos los grupos, hay especies de mamíferos, especies de reptiles, de anfibios, de aves, de plantas. En todos los grupos hay especies que están en alguna categoría, sin duda. Ok, doctora, ¿algún comentario más? Muchas gracias. Yoli, este es mi reporte y ahí el llamado para que actuemos para revertir los efectos del cambio climático y cuidemos el medio ambiente. Mi reporte, buenas tardes. Gracias Fanny, muy buenas tardes. Es Fanny Miranda en la Escuela Verde desde la Escuela, desde el Instituto de Ecología de la UNAM.